¿Qué es el sexo en la espiritualidad? Crecimos con esa dualidad entre espiritualidad y sexo. Nunca iban de la mano. Siempre había un conflicto ahí. Al menos en mí, siempre estaba ese conflicto. La cosa más ridícula es la cosa más natural para nosotros. Eso es tabú. Y es tabú. Más ridículo que ese, imposible. Es ridículo nomás. Y la espiritualidad y lo material y lo físico todo en realidad es lo mismo. Son como dos lados de una misma moneda. En la expresión del amor en la intimidad en la conexión es una de las experiencias más de amor incondicional que puedes tener. ¿Verdad? El abrir tu corazón a alguien. Por supuesto. Es una experiencia espiritual y es una experiencia súper importante. Esa capacidad amar, de dar, de abrirse, de ser íntimos. Y como cualquier otra cosa, tiene extremos. Tiene la adicción. Ahora, adicción en el que estás tomando, tomando, tomando del otro obviamente no te va a servir a tu crecimiento espiritual. Pero tampoco el fumar excesivamente o beber excesivamente o hacer cocaína excesivamente. Cualquier cosa excesiva es una adicción. Y a menudo estas adicciones son las que nos llevan a nuestra sanación interna también. Pero el sexo no puede transformarse en algo que esté mal. Y la cosa más loca es, para los budistas, los monjes budistas, al principio ni siquiera podía estar una mujer ahí. Así que imaginen, ¿qué ha creado eso? La ausencia de la mujer. Es como la ausencia de cualquier cosa. Si no puede estar aquí y yo no puedo ver más allá de eso, o como si fuera algo que está mal, ¿en qué está basado eso? Miedo. ¿Y impide acaso eso que la gente esté obsesionada con el sexo? No. Se obsesiona más todavía si se prohíbe. Todo aquello que reprimes o te abstienes se transforma, se magnifica. Entonces, este es un sistema tántrico. Y cuando yo hablo de tántrico es porque me abro, no le digo no a nada, pero veo a través de todo. Voy más allá y finalmente puedo ver que la cosa más importante es el amor interno y lo que yo estoy dando. Y nada, nada es malo. Nada. Solo es algo para ir más allá. Algo para ir más allá. ¿Sí? Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal!